¡Puedes detener esto ahora! ¡No sirve de nada! ¡Se acaba el tiempo! ¡Saliste del radar desde Argelia! ¿Qué estabas haciendo en verdad? Siempre con los mejores juguetes ¿La desactivarás? Equipo Estéreo, hay más dispositivos ¿La señal podría activarla? Por supuesto Carga sísmica, un explosivo unido a explosivos secundarios en el pozo Sofisticado, muy desagradable Esto tiene la firma de la CIA Sé quién lo hizo ¡Hijo de puta, no habla! ¿Dónde hacemos el trabajo de verdad? ¡Hice lo que ustedes no pudieron! ¡La operación de Stichemberdansk! ¡Debe ser destruida! ¡Desátame de esta puta silla! Primero vamos a curarte Confía en mí Esto va a doler ¡Va Adler! Tenemos asuntos pendientes Hay informes de múltiples explosiones en Verdansk. Al parecer el chico hizo toda un escena. Levántalo. Hay que irnos. Cielos. ¿Pero qué hice? Recupérate. No fue tu culpa. Vamos a terminar lo que empezaste. Hay trabajo por hacer. No fue tu culpa.